Un hombre fue baleado y murió en lo que al parecer se trató de un asalto, lo cual sucedió en la colonia Villas de Oriente, localizada en esta ciudad de Morelia, a donde acudieron los elementos de seguridad pública para atender la emergencia, así como unos paramédicos locales, según los datos obtenidos por esta redacción. Al respecto, fuentes allegadas al caso dijeron a este medio que los vecinos del asentamiento en referencia solicitaron el apoyo de los uniformados y los rescatistas al enterarse del acontecimiento violento, instante en el que al lugar se trasladaron los uniformados para brindar ayuda. Los socorristas le dieron los primeros auxilios al ofendido, pero debido a la gravedad de una lesión de proyectil de arma de fuego que tenía en la garganta, pereció en el sitio. El atacante se dio a la fuga con rumbo desconocido, pero unos curiosos afirmaron a los guardianes del orden que al parecer todo se había desencadenado por un robo. La identidad del ofendido no fue revelada. Los efectivos de la policía michoacán y de la policía de Morelia participaron en el operativo de auxilio acordonado del perímetro e hicieron varios recorridos por el área, pero al final no hubo detenciones relacionadas con el asunto. El hecho fue en la calle José y Barrola Gómez.